Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal Como bien estáis viendo en pantalla hoy amigos y amigas Os voy a dejar con una partida que jugamos en su día en el mapa de chalet Que la verdad que está bastante, bastante guapa Y ganamos bastante rápido Que es por eso el título del vídeo También os digo una cosa, se puede ganar más rápido todavía Ya sabéis, la magia del rush, amigos y amigas Pero bueno, no me voy a entretener más chavales Os voy a dejar directamente con la partida Ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo Me podéis seguir mis dos nuevas redes sociales Tanto Instagram como TikTok Os recuerdo de que tenéis un sorteo activo abajo en la descripción Así que no me entretengo más Y os dejo ya con la partida, vamos allá Buena Mardo Nice Buena Nah, es buena chavales, es buena Son cuatro, vamos a aprovechar esto Vale Vamos a hacer el típico primer este chavales Vamos allá Me gusta, me encanta Vale Mardo Que el típico primer ese Se suele hacer bastante La verdad, no sé por qué acuchillado Pero se suele hacer sin acuchillada Sin nada Y casi siempre suele salir ¿Sabes? Casi siempre suele salir Por el hecho de que De que Siempre suele pasar algo Alguien por ahí, ¿sabes? Hostia, que me caigo Que me caigo, que me caigo, hermana Porque es Bola Y me mata porque Me mata porque me ha dado en el brazo Bueno, vale, tío Vale, tío Literal, ¿eh? Vale, tío Literalmente vale, tío Me pueden animar en verdad Bueno, a ver si van de sobra o si tal Y se la hacen Pues que se la dan, ¿no? Pero bueno La verdad que buena Me he llevado ahí dos kills Y está bien Sinceramente Hermano, que no podía No llegaba el personaje A darle a la puta esta, tío Te lo juro A la ventana No sé Lásos 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 hasta jugar cero ladito chavales va para tener a jugar súper tres hard me va a quedar ahí me va a quedar ahí escondido en una esquinita y vamos de ahí no me saca ni dios buen tiro bueno o lo sé para aplicar ahora esta gente quiere igualar el marcador lo más seguro ojo el spam que esté arriba nada efecto no es hacer un poquito de brífero ahí y lo tenemos esto me gusta nice quito esto de aquí me gusta bueno me la pega con 10 balas que tendrá no lo más seguro a pues bueno pues la verdad que está muy interesante la verdad está muy interesante sinceramente es algo que me ha sorprendido incluso la verdad no es del hombre piensa que me fuese a matar la verdad de hecho le iba a pusear pero como le fallas eso amigo pero amigo por favor el nino rima con todo sí sí no no lo que te diga Yo creo que se la hace el Black Bear Le voy a pusiar el lesión A ver si se me va a hacer ruido o no Te va a hacer un Prifar Te vas a quedar más tieso Bueno, un 2-1 para defensa está bien igualmente No está mal Yo quiero Esa puta canción Qué buenas vibras transmite Ya, tío Yo me iba a comer al pavo Yo pensaba que no tenía balas Pero sí, sí que tenía Sí que tenía el señorito, la verdad O la señorita en este caso Vale ¿Se la hace este chico? Bueno, en verdad Yo confío en este señor, eh Yo siempre sabéis que yo Siempre confío en lo Kiris No sé La verdad que lo Kiris siempre me han dado Un toque de confianza Que casi siempre pierdo Pero que cada vez tengo menos Pero siempre me han dado Un toque de confianza lo Kiris, tío Y de veras que Que a día de hoy lo sigo teniendo Y creo que en este caso El señor Black Bear Estando a 4 de vida Yo creo que se la va a hacer, la verdad Literal Yo quiero Nino, nino What's up, what's up Yeah, yeah Chiru, 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 chiru Chiru, chiru, chiru Bala Uy, temores Uy F Entonces ponemos esto aquí Nice Me encanta Ponemos esto aquí Nice Me encanta Vamos a poner esto también aquí Nice Me encanta No, no, en verdad no Aquí no Vamos a poner esto aquí Nice Me encanta Vale No, en verdad no No, no, déjate, 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 déjate Déjate Vamos a poner esto aquí Nice Me encanta Nice Me encanta Me encanta Me encanta Perfecto A ver, bien puesto, por favor Pueden hacer un rappel y nos pueden matar a dos personas aquí Vale Nice ¿Qué pelucuda todo? Ahí vamos Luis, tío Dándole una racket Papá Dando un poquito Dándole caña Al temario A la historia Al mandanga A lo bueno A lo que te encanta Vale Pasea Ok Vale 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 Ok Vale Va a pusear el mozi la verdad Con toda su polla Hay que llevar cuidado con atrás ¿Por qué no me da Frost con escopeta de secundaria? Eso digo yo O sea porque llevo tanto tiempo sin pillarme a Frost Que no me acuerdo ni que llevaba escopeta La verdad Vale Uff que buenas cámaras papá Malo No pierdas la puerta con la boca Un pavo piqueando la puerta Malo Malo Que buenas cámaras eh Me ponen cachondo de hecho Las cámaras Digamos que me ponen bastante bastante cachondo la verdad Bonitas cámaras eh Al gusto a vosotros las cámaras chavales Uff tenemos hasta las cámaras de principal Pero bueno Eh 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 Vale Va a abrir ¿No? Dos big mozi Vale Nice Vale Va a pique el pasillo Y me puse a la perra No sé por qué he hecho eso La verdad Quien te ha Y de hecho Vamos a perder la agenda por esto Vamos a perder la agenda por esto Acabo de hintear Lo siento Acabo de hintear Las cosas Ah pues no Pues no ha querido plantar Menos mal Ah Y iba a hintear La verdad Iba a hintear Bueno De hecho he hinteado Sinceramente Me crié a Pengo Y me ha llevado la hostia Es lo que hay chavales Es lo que tiene La verdad Las ansias Las ansias Es lo que hay De verdad Yo lo siento mucho Pero es lo que tiene Tío Voy a darle a forzar Porque se puede complicar Voy a darle a forzar Porque se puede complicar Y yo me tiro un free ¿Por qué? Porque soy buenísimo Y yo Te vapuleo Y yo te gano Y yo Te engancho Y te cojo Y hacemos un Duoku Y ese Duoku Los transforma Déjate Déjate 5 vs 4 Let's go ¿Verdad? Eh ¿Dónde ha ido ese dron? Vale Vamos a jugar Con la cámara Váenas Víctor Está en el lado derecho Ahora mismo Me está apuntando A mí Está en el pilar Vale Vale Nice Vamos a aguantar Chaval de día Estabas bien aquí No le tenemos que dar Una kill free A esta gente Eh Estamos un poco De arriba No Vale ¿Ve que formó Un trofeo Un trofeo Un trofeo Voy a complicar esto Vale Ok Bueno Están puseando Arriba Nice Salud Igual Pavo Bueno Yo yo Si señor Chavales Nice Vamos Vamos Con lo que te cojo ¿No? Ya Ya sé lo que es coger Allí en México Y todo eso Sí, sí, sí En Latinoamérica En general Ya, ya Ya lo sé Ya Vamos Sí señor De hecho ¿Este puedo ir a vehículo? De verdad No creo ¿No? Porque a ver Puede ser porque es una smurf Sos